Música Música Estos son de panamá Vamos a ver si son de panamá ¿Quieres saber si son de panamá? Fue la señal Asiado Asiado Son de Francia La verdadera panamena ¿Dónde está el duele a la canamela? ¡Colón, colón, colón! ¡Azó! 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 ¡Azá, vamos, no, pídate, ve, ve, los pies! ¡Cana, tope, maquina, no hay otra vez! ¡Cana, tope, maquina, y te canta, ve, qué! ¡Ya llegó! ¡Gente, sol, ten! ¡Ya llegó! ¡Canto, bun, que traen! ¡Ya llegó! ¡Gente, sol, ten! ¡Ya llegó! ¡Nanto, bun, que traen! ¡Cana, tope, maquina, y desorden! ¡Come, come, bien, mani, y cuida tu cuerpo! ¡Come, come, frutas como mango y banana! ¡Arroz, bistec, como crema y avena! ¡Treinta pulsos, temprano en la mañana! ¡Y! ¡Como la...! ¡Mire! ¡Yo no voy a decir! ¡Yo no voy a decir cómo me veo! ¡Como nos vemos! ¡Sí! Dicen que esto empezó en Puerto Rico. ¡Están locos! ¡Venga, todos panameños, para ver! ¡Venga! ¡I see you! ¡Oye! ¡Tantos años, ve! ¡Vente años! ¡Cantando por todos lados! ¡Y nada de Nueva York! ¡Ven aquí! ¡Le toca a Nueva York! ¡Oh, cielo! ¡Cielo! ¡Hey! ¡Oh, la Alamersen! ¡Hey! ¡Cuánto le dan gracias a él por su mamá! ¡Cuánto le canto a la madre familia! ¡Hey! ¡Ey! ¡Mamese, ve! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Ve, bebe, bebe, bebe! ¡Como! ¡Ve, bebe, 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 bebe! ¡Ah, no importa lo que quieran la gente decir! ¡Mamese, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Hey! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Que siguen! Cuando estabas en las tablas Escúchame, mi amor No lo hagas Te acuerdas cuando vos hagas Claro que sigue Cuando estabas en tuesta La Al se llama Bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe ¿Como? Bebe, 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 bebe ¡Ve, bebe, bebe, bebe! ¡Ah, no importa lo que quieran, no importa lo que dicen! ¡Si es tu bebe! No importa lo que yo hablo, no importa lo que dicen, si es tu bebé, si es un bebé, dos bebé, tres bebé, cuatro bebé, cinco bebé, seis bebé, siete bebé, ocho bebé, doscientes bebé. ¿Qué hiciste? 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 Alza la mano si no lo hiciste, grita lo fuerte si no lo has hecho, manos arriba si no lo has hecho. No importa lo que quieran la gente, decís mami, si es tu bebé, me importa lo que quieran la gente, decís mami, si es tu bebé, escúchame mi amor. Mami, está basa en las tablas, escúchame mi amor y no lo hagas, la tendras cuando gozabas. ¿Dóna todavía la chica, dónde está la chica? Hacia, se llegó, ven, 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 mirá, ven, ven, que me quoi te atreves, ven, 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 acción, 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 acción. Se llama Abrazao, es contra la ley, ya no bailamos más así Que si no quieres vender y quitar, si no me estás ahí, voy a enseñarte cuál es el sí A Sol mi le gusta, a Marta le gusta, a Sol mi Marta también Con un meneo, Panamá, 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 Panamí, Pidá, Panamá, 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 Panamá Bandan, bandan, mandaron a buscar a Gem سporary para que las chicas puedan bailar Deja la mano y la cintura y la cintura sobe, para que las chicas puedan bailar Como, hasta la mano en el aire, hasta la banana no pumo pa' vez Como, hasta la mano en el aire, pues ¡Panamá! 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 Si nací un hombre, si nací un hombre Mi resistencia es tan débil, ya no puedo soportar Tengo cuchas, otras duchas, tengo que irme despertar Lo necesito, ¡Vivia! Nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre ¡Panamá! ¡Sabe lo que es el panamá! Mi resistencia es débil, no lo vuelvo a aguantar No me lo tengas, no me lo pongas, tengo que soportar Mi resistencia es débil, no lo vuelvo a aguantar No me lo tengas, no me lo pongas, tengo que soportar Me paro en la mañana, no hay nada que comer No hay zapato, mira, para ponerla Acá lo di la presión, no lo puedo resistir A veces me pregunto, no hay nada que poner Pero la fe en Dios, por lo, mi vivir ¡Panamá! 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 ¡Experiencia es mi escuela! ¡Gracias a Dios tengo mucho que dar! Tengo que ir a revisado y no puedo soportar ¡Aleí! ¡Panamá! 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 soportar, tengo que usar otra astucia, tengo que despertar, no necesito nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre y tengo la razón para ser como cualquier hombre. Si nací un hombre, si nací un hombre, si nací un hombre. Si nací un hombre, si nací un hombre, si nací un hombre. Cuidado. ¿Se formó o no? ¿Cuánto quiere que se forme, Maez? Aguántala, aguántala, pucha. Tú me diste algo, Ramón Bustamante, un fuerte aplauso para Ramón Bustamante, pucha que está por ahí. Miren, yo quiero, yo quiero, vamos, let me be, let me be, nosotros no estamos para estar haciendo papeles, ¿sí o no? Sabes que nosotros estamos en todas las páginas, en todo el mundo, somos gente importante. Ven a darle panameños que se quieren, un fuerte aplauso para todos los panameños. Ok. ¿Cuántos quieren un show así, así, medio, medio? ¿Cuántos quieren un show histórico? Bueno, van a tener un show histórico en esta noche, ¿ok? Sí, sí, así empezó el reggaetón. Vengo a hablar de mi mujer, ya me escucho. La, 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 mercy. Ey, es así, así mi mujer habla así. Así, así mi mujer habla así. Así, 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 de valor. Es así, así mi mujer habla así. Sentado en la mesa cuando voy a comer. Sentado en la mesa cuando voy a comer. Sentado en la mesa cuando voy a comer. No sé cómo voy a hablar, cuando ella canta. Porque yo voy a pensar que mi mujer es un robot. Así, así mi mujer habla así. Así, así mi mujer habla así. Solo, así, así mi mujer habla así. Yo soy el androbo, algo tengo que decir. Yo soy el androbo, algo tengo que decir. Las hermanas pasadas me tiré por la ventana. Pensando que mi mujer era una palacera Como camina, mira como ella habla El doctor me receto, ¡ay! Agua salada Y si no le resulta, manténla amarrada Que es así, así mi mujer habla, así Así, así mi mujer habla, así ¿Hay un puertorriqueño por ahí para ver? ¿Habrá un puertorriqueño? Bueno, la noticia es Este empezó así ¿Cuánto quieren saber antes de Chiche? ¿Cuánto quieren saber? ¿Cuánto quieren saber hacer? Porque los cuantos en est commenceen ¡Suscríbete! 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 ¡Nada Mercy! ¡Suscríbete! ¡Si no tu lou bastante! ¡Es la manera que minuscule tu...! ¡Vamos aUS! vas al baño al medio día que estás si te pare la mañana no te vas a lavar al medio día no te vas a acordar pero si yo te conozco eres un gran cochino, te conozco donde la cabeza miras hasta los pies la madre viene y el perponito vuelves a hacer como una trepecilla el baile y sin instalar nos escondimos, lo tantanito se va primero morir, ahora no respirar boca está, pie está, mano está sé que no lo ves, sé que no lo ves sé que no lo ves, sé que no lo ves sé que no lo ves, sé que no lo ves usa con la corbata que le llegan a los pies un sombrero diste al revés el olor tú lo sientes, pero no lo ves sé que no lo ves, sé que no lo ves camisa es vas al baño en la mañana lo hago lo hago otra vez vas al baño al mediodía lo hago si te pare en la mañana no te vas a lavar al mediodía no te vas a acordar yo quiero saber una cosa yo quiero saber una cosa cuando vinieron a disfrutar un show con la mano arriba, 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 arriba senta la lucha para más miren yo quiero mantenerse tan fuerte ¿cuántos recuerdan de que el diablo es el rey? república de estilo y que te sé color y cuando no creen que el sandría todo el mundo está bailando y sus campanas se destina y tú ves todo el mundo saltando ¿qué es lo que quieres bailar? tu amor tu amor unfe 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 una media leche una media leche nada ¿cómo está bailando? ¿cómo está bailando? otra vez otra vez O sea, no pod셔라, dove ca de partnerships ? ¿qué en ese momento? ¿qué en ese momento? Shida de lo blessings ¿qué en ese momento? ¿qué en ese momento? ¿qué en ese momento? es lo que nos hacen al concepto Bailando Cristina Bada Celestina Y tu ves Bailando Lo que lleno es bailar Rock Rock Jam run Jam run Si Si Ay 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 ¿Ustedes creen que yo soy pegadito, patadito, haciéndole papá? ¡Pelo, te he visto eso ahí! ¿Yo quiero? ¿Cuántos trabajadores todo este año? Y cuando llegan fin de semana tienen que soltarse. ¿Cuántos se pueden soltar? Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Y luego están las chicas que saben menearlo de verdad. Un meneito, un meneito, meneito, meneito Un meneito, meneito A tal, a tal, a tal piso, a tal piso, a tal piso Estas son las originales, los puertorriqueños se emplean de nosotros Saben que te la guía le dicen a tal piso ¿Ah? Eso me hace aquí en Panamá Un placer de aplausos para todas las chicas de Panamá ¡Lindas que se! ¡Vamos! ¡Bien! Siento de sol me me da atrás mucho, ¿eh? ¿Cuántos quieren más para ver con la mano levantando? All right Yeah Mi amor, no te vayas, te pido Hice así Sabes mi amor, solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y que más que te vaya bien Busca alguien que te brate bien Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca alguien que te brate bien Y no seas una mala niña Oh, mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Yeah Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Yeah Me amo ser hermano de vino Sí All right Toda la gente con la mano, sí Con la mano, sí Mami, tú sabes que te amo Tú sabes que te quiero Cuando estoy consigo, mami Siento muy cerca del cielo Esa es verdad que tú eres mi lustreo Esa es verdad que te quiero, te quiero Cuando te amo, mami, dice Ganando Ganando Estás flaco, muy flaco Mami, tú sabes que te amo Tú sabes que te quiero Cuando estoy consigo, mami Siento muy cerca del cielo Esa es verdad que tú eres mi lucreo Esa es verdad que te quiero, te quiero Cuando te hablo, mami, dice Es borracho Ganando Estás flaco, muy flaco Mami, mi, 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 mi El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor Por el amor, yo creo en el amor Es cariño, sabes que te amo Te amo, sabes que te quiero Esa es verdad que tú eres mi lucreo Cuando estoy contigo me siento cerca del cielo Mi amor, no me tanto deshacía Nunca creí enamorar de ti Es el amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor Nunca creí enamorar de ti Por eso, mami, te canto a la fe Cántame El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo Fui, oh, 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 yeah Got a music, why, yeah Vamos a ver en esa, pues Estoy cansado de Gring Gring Y el rongo Por eso me doy para ella y esa hora, mi amor ¿Quién es? Calma, decidiste así Que venía en el teléfono Oh, yeah Es el delito, no es que la no es tu voz ¿Qué te lo diga? Te necesito De la que no está mal No te la sabes Tantas cosas que Como te extraño Vamos Nada más, decidiste así ¿Sí o no? Tantas cosas que me trajo Imposible esperar por ti Oh, 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 sí Para verse A todos los días en el teléfono Estás jamón Todos los días en el teléfono Estás jamón Eres por ser del menos Te estás jugando Vamos por eso Voy para allá 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 Como te ves Voy para allá Voy para allá Mami Voy para allá Voy para allá Se llama personalmente Que no me déjame amor Voy a desconectar en el teléfono Que os sentí tu aliento Date y amor Mami Noche a noche Hasta que salga el sol Voy para allá Que es amor a mi amor Estoy cansado de que hablar Por el teléfono Todos los días en el teléfono Estás jamón Eres por ser del menos Te estás jugando No te digan el teléfono Te estás jugando Al amor Por eso Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Como te ves Voy para allá Voy para allá No te digan el teléfono El teléfono Súbalo la música Súbalo Súbalo No me déjame amor No me déjame amor Tres Y Láganme amor No quieres saber una cosa No quieres saber una cosa Yo tengo una tanda para ustedes Se llama la tanda del Diablo Rero ¿Ok? Ustedes creen que escuchalo Así o así o Lorena La tanda del Diablo Rero Pero estoy en el mundo con la mano así Espérate, mucha No me déjame amor Ah, no me están ayudando Con la mano arriba así 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 ¡Súbalo! ¡Bembo! 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 Su apete Díganle para esto Voy a decir una cosa Este es un saludo Para todas las chicas De aquí de Brooklyn Dedicado para las panamegas Todas las panamegas independientes Que tienen su propio carro ¡Bembo! Su propia casa Que se hace en su propio tubi-tubi Si necesitas un marido A su propia uña Pon las manos arriba arriba Penso 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 Alza las manos Tienes sorpresa Grita en los prensos, tenés su tensión. Si no es una estudia, sin televisión. Sancando el pecho como un gallón. Ya no coméis a indignar ni con color. Todos los días con verdadero y amor. Alza la mano si tienes ambición. Miren a Sonia, tenés su pensión. Pensión, pensión, pensión. Ella no cocina si no hay. Ella no plancha si no hay. Ella no lava si no hay. Ella no lava si no hay. Si no hay pensión, no debe ser. Alza la mano si tienes su pensión. Quita en los prensos, tenés su pensión. Salve. ¿Dónde están todos los pactos? ¡Ay! Con la mano arriba a todos mis amigos. Quita todo. ¿Dónde están billetes que le faltan? ¿Vale? Híjese. No me pregunten, yo no sé. No me pregunten, yo no sé. Pero sé que hoy quiero amanecer. Porque hoy quiero amanecer. Yo me quedo aquí a buscar mover. Y de problemas no quiero saber. ¡Párate! 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 AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¿Vale por eso hay cantante que se...? No le dan los cuatro chinges Aprecisla acá A no ¡Vamos, vamos a comenzar! Say a ma Y la guía de la Colón de Río y Colón Se empieza a embarcar Ok, ok Dice así Pasarela, 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 pasarela Pasarela, pasarela, pasarela Pasarela, pasarela, pasarela Pasarela, pasarela, pasarela Pasarela Modélalo, 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 modélalo. Mira, tú me dijiste a mí que ella lo hizo bien, pero no te vio allí. Modélalo, 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 modélalo. Modélalo, de acá, de acá, de acá. ¿Cómo tú te llamas? Fula. ¡Fula! Fula, ¿verdad? Un aplauso para Fula. Eso te voy a decir que lo tienes que hacer crítico porque te acordaron antes de hacerlo. Písase. Modélalo, 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 modélalo. Modélalo, 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 modélalo. Ahí la parte crítica. Pasarela, 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 pasarela. Pasarela. ¡La botón! Mira, mira, hasta los manes modelan. Hasta los manes modelan. Eso no tiene nada que ver con pato. Yo le modelo a mi mujer en calzoncillo y de chespirito con el chipote chillón. Miren. Tintato, oye. Tintato. Tintato. ¿Cómo? Tintato. 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 Dice así. Pasarela. No, no, no. No esa vaina. No esa vaina. Tú tienes que hacerlo. Claro, tú no lo vas a hacer como lo cuesta. Sí, hermano. Sí. Mira, mira, mira. Pasarela. Pasarela, 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 pasarela. No, 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 no. No, 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 no. Tanto se están gozando, todes. Tanto se están gozando. ¡Muera! Tintato. No te la pongas. Pepe, pepe, peluca Quítate esa falda Sal, 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 sal Quítate esa falda Está mal, no está bien Está mal, no está bien Hombre, 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 como si fuera Un chan, está mal No está bien No me escucho eso hoy en día Antes de lo sonar, no me dure ¿Cuántos ya no creen en eso, madre? Vente a la guía de que quieren un verdadero hombre, madre ¿Sí o no? No queremos Marifloz No queremos Marifloz No queremos Marifloz Allá va, allá va un Marifloz Mientras en la esquina preparo el callón En el piso cayó Parece mentira como si fuera televisión Y es en Panamá No queremos Marifloz En Costa Rica no queremos Marifloz En Nueva York no queremos Marifloz En Brokino queremos Marifloz En Ríos en Baja no queremos Marifloz En Colón no queremos Marifloz ¡Halla la mano si no quiere Marifloz! No queremos Marifloz No queremos Marifloz No pases por aquí, sí, 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 no, Maripur, no, Maripur, no, Maripur, no pases por aquí, sí, sí, ese es el original, diente de adelante, Nando vos, eres el mariante, pasa la mano, mira, mueve los pies, ganando vos, aquí te vemos otra vez, ganando vos, aquí te canta, no queremos Maripur, 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 Así que... Yo quiero alcohol, yo quiero una enfermera que besa mi corazón. Yo no quiero ver, yo quiero vender, yo quiero vender. Yo quiero una enfermera que besa mi corazón. Les enfermo el amor, les enfermo el amor, les enfermo el amor. Les soy enfermo el amor, les enfermo el amor, les enfermo el amor. No hay descripción para mí. Esa ciudad es toda de existir. Sí, sí. Atiéndeme. Esa enfermedad solo sabe, esa ciudad es así. Atiéndeme. En tu noche con el bebé. Cada uno que es. ¡Cato! ¡Azada la mano sin los aceleró. Pétala es tolante la morzilla. Pétala es pretanas��. Even cuando, estaba al teama. Ok, zándimi el amor. väl,ießen iban a todos mir donde me puedes gozar. Tu me entrija el sal. He ganado�� convention� a la reggae. Y esquenando hitas de employment del mevo. Estoy enfermo el amor del mi��고. Estoy enfermo el amor del miido. 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 No hay descripción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Esa qué? ¡Esa chica me vacila! ¡Aquella chica me vacila! ¿Me gusta qué? ¡Tía! ¡Me gusta cómo baila su acá! Pero esa chica me... ¡Esta es la parte que me gusta! ¡La acción! ¡Me vacila! ¡Me vacila! ¡Esa chica me vacila! ¡No lo voy a hacer! ¡Me vacila! ¡Esa! ¡Esa chica no me puede asilar! 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 Por favor no digas nada Ten fe en tu corazón Si el señor ha guardado mi barca Para mostrarte que voy Yo también puedo amar Solo el mismo hombre pero con Un saludo para Houston Y para Miami Y también para Canal 13 Y también ¿Cuánto pensaría en Canal 13? ¡Con esa mano arriba! ¡Con la mano arriba arriba! ¡Con la mano arriba arriba! ¡Con la mano arriba arriba! ¡Me vacila! ¡Me vacila! ¡Me vacila! ¡Me vacila! ¡Me vacila! ¡Esa chica no me puede asilar! ¡Esa chica no me puede asilar! ¡Mira la ganta los bailas así! ¡Mira la fraca los bailas así! ¡Mueve la mano! ¡Mira mueve los pies! ¡Me ando muy vacila! ¡Me voy otra vez! Mi hermano Renato Un fuerte aplauso para Renato y todos los votos ¡Gracias! Gracias por ver el video.